Una selección mundialista comió monos muertos en plena Copa del Mundo. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? Bueno, es real y acá te lo cuento. La selección de Zaire se preparó muy bien y logró clasificarse al Mundial de Alemania 1974. Ocho días antes de su primer encuentro, el avión que transportaba al conjunto zaireño aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Frankfurt. Al arribar, los agentes de la aduana pidieron revisar el equipaje y acá ocurrió lo increíble. Los teutones encontraron que en las maletas de la delegación había 20 monos muertos. Las autoridades preguntaron a los dirigentes qué hacían los cuerpos de los animales allí, a lo que simplemente respondieron que sus creencias y costumbres eran muy diferentes y que esos monos eran un alimento vital para ellos durante su estadía, argumentando que traerían buena suerte y que el mono asado era un deleite de plato. Ante esto, la policía no tuvo otra que dejarlos pasar con esta comida tan particular. Bueno, no hubo mono asado que lo salve. En tres partidos, 14 goles en contra. La fortuna no estuvo al lado de los leopardos. ¿Conocías la historia?